Les voy a enseñar hoy día o más que nada les voy a dar tips de cómo ahorrar su dinero para que puedan viajar Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, para hoy día les preparé un video muy interesante Y es, bueno, como ya leyeron en el título, sobre tips para ahorrar Me di cuenta leyendo los comentarios del video que les hice sobre tips para viajar con poco dinero Si aún no lo han visto, aquí está el link, vayan a verlo Bueno, leyendo los comentarios me di cuenta que había mucha gente que le encantaron los tips para viajar Pero no saben cómo ahorrar su dinero para poder efectivamente algún día cuando tengan un poquito de dinero ahorrado viajar Entonces es aquí el video para solucionarles esos problemas Les voy a enseñar hoy día o más que nada les voy a dar tips de cómo ahorrar su dinero para que puedan viajar No es nada tan profesional, simplemente les voy a ir contando lo que yo hago para ahorrar Escribí todo lo que hago aquí en este cuadernito un poco desordenado Pero bueno, se los voy a ir contando tip por tip para ver si les sirve Y bueno, eso, empecemos Tip número 1 Bueno, vamos a empezar con lo básico que es lo más importante Lo primero que ustedes tienen que saber es cuáles son sus ingresos mensuales Aproximadamente, si es que algunos meses ganan más, otros menos Que tengan un promedio de sus ingresos mensuales Y por otro lado, saber cuáles son sus gastos fijos Porque si saben, todos tenemos gastos fijos y gastos variables Gastos fijos son los que todos los meses tengo que ir pagando Como el celular, la cuenta de luz, la cuenta del agua Y por otro lado tenemos los gastos variables que con eso son los que vamos a jugar y vamos a intentar de ahorrar Entonces, si ya tengo mis ingresos por un lado y tengo mis gastos fijos Hago la resta, ingreso menos gastos Nos va a dar un aproximado de lo que nos queda para el resto del mes Para poder ir haciendo esos gastos variables y ahorrar un poquito El siguiente tip, tip número 2 Es que todos los meses traten de ahorrar un poquito de ese restante Entonces, la idea es que todos los meses puedan ahorrar un 10% Ojalá de sus ingresos Y si no es un 10% da lo mismo lo que sea Un 1, 2, 3, 4, 5% Lo que sea, todo sirve Entonces, ojalá todos los meses cuando les llegue su sueldo Y hayan pagado todos sus gastos fijos Con lo que les quedo, ahorren un poquito Y así al final de año van a tener un poquito de plata ahorrada Que ni se dieron cuenta que fue saliendo todos los meses Quizás en otros meses tengo menos gastos y puedo ahorrar más Aprovecho y en vez del 10% pongo el 20% Todo dependiendo de los gastos de ese mes Tip número 3 Bueno, este va relacionado con el anterior Lo que yo hago personalmente es que tengo una cuenta Donde tengo todos mis ingresos, todo mi dinero Y tengo otra que es la que uso todos los meses para gastar Entonces, lo que hago todos los meses es de que mi cuenta Donde tengo mis ingresos Transfiero todos los meses un monto X a mi otra cuenta Y esa es la que uso para comprar, para gastar en todo lo que necesito Es como que me doy a mí misma una mesada Y digo ya, este mes voy a gastar esto Me lo transfiero a la cuenta Y se me acaba, se me acaba Ya no puedo seguir gastando Porque si no, uno pasa la tarjeta, pasa, pasa, pasa Y uno no se da cuenta y se puede estar gastando la vida En cambio, si uno está controlado Y tiene un monto específico, el límite para gastar cada mes Es más fácil y así no se van a llevar ni una sorpresa Fin de mes cuando revisen su cuenta Tip número 4 Si es que no pueden tener dos cuentas O si no les gusta mucho esto de las tarjetas Pueden hacer lo mismo Por ejemplo, van al cajero Y sacan X cantidad de dinero Y dicen, esto es lo que voy a ocupar para el mes Cuando uno tiene efectivo, duele gastarla Como que cuesta cuando uno va a comprar algo Y se saca los billetes Y la billetera se va vaciando Entonces ahí uno gasta mucho menos Entonces lo que pueden hacer ustedes Todos los meses dicen Ya, este mes voy a gastar 100 mil pesos Lo sacan del cajero Lo guardan en su billetera O dejan la mitad en su casa Por si se lo llegan a robar Y están con la mitad Y gastan eso en el mes Se van a dar cuenta Que si empiezan a pagar todo con efectivo Se van a dar cuenta De cuánto están gastando Y les va a doler un poquito más Hacer esa compra Que quizás no es tan necesaria Entonces, ese es otro tip Intentar pagar todo con efectivo Así se van a ir dando cuenta Cuánto están gastando Y les aseguro que van a gastar menos Tip número 5 No sé Creo que es el 5 Este es muy simple y muy fácil Y les aseguro que todos lo pueden hacer Yo me doy cuenta que la mayoría de la gente Gasta mucho dinero La mayoría de su dinero en comida Uno gasta mucho en comida Incluyéndome De repente uno le da lata a cocinar Y almuerza afuera O si van al colegio O si van a la universidad Probablemente les da lata a cocinar Y no se llevan su almuerzo preparado Sino que se compran algo en el kiosco Se compran algo en el casino Y eso es un gasto demasiado innecesario Porque ahí es donde pueden ahorrar Con el dinero que uno se gasta Almorzando en un restaurante Le alcanza para comprar las compras De una semana entera en el supermercado Entonces otro tip es Que se preparen almuerzo en la casa Y se lo dejen listo Para llevárselo al otro día A la oficina Al trabajo Al colegio A la universidad Donde sea que vayan Y no gasten plata comprando comida Porque tienen hambre Sino que tengan siempre su snack en la cartera Tengan siempre su almuerzo preparado Y así van a ahorrar mucho dinero en almuerzo Se los prometo Siguiente tip Bueno, esto tiene que ver Como cuando compran cosas por internet Cuando están viendo pasajes online O cuando están viendo ropa O cualquier tipo de compras online que hagan No sé si sabían Pero internet deja registrado En las cookies Todo lo que uno busca En el computador No sé si se han dado cuenta De repente están, no sé Están buscando cualquier cosa Lo que sea O hasta en Facebook Y les sale un anuncio Justo de la polera Que habían estado viendo Hace dos días En una página web Bueno, eso pasa Porque todo lo que ustedes hacen online Queda registrado Entonces si yo estoy viendo online pasajes Porque me quiero ir a algún lado Pero no lo estoy comprando Solo cotizando Por ejemplo Me quiero ir a México Cotizo pasajes Y me meto el día siguiente nuevamente El pasaje va a estar más caro El día siguiente más caro Aunque sean en unos mini pesos que sube Pero sube Porque saben que uno está buscando eso Lo que tienen que hacer Es borrar el historial de internet Borrar las cookies Y siempre que quieran comprar Por si se les empieza a olvidar A borrar el historial Ingresen en modo incógnito A hacer todas estas compras Hay una opción En todos los navegadores de internet Que te dejan entrar en modo incógnito Así ellos no pueden quedarse Con tu información Y no van a subirte los precios La siguiente vez que hagas una búsqueda Siguiente tip Bueno Este es algo muy útil Y también muy fácil de hacer Yo lo vengo haciendo Ya hace mucho rato Porque bueno Soy asmática Soy alérgica Entonces tengo que tomar Varios remedios todos los días Y es por esto que aprendí A comprar marcas genéricas Las marcas genéricas son Si es que estamos hablando De remedios por ejemplo Son remedios que tienen Los mismos componentes Que los originales Pero son mucho más baratos Porque no son de estos laboratorios Ultra famosos Y que venden los remedios carísimos Sino que son genéricos Y siempre van a costar Muchísimo más barato Que los originales También para las cosas De limpieza de la casa Y todo eso Siempre van a haber Marcas más baratas Que quizás No sean tan conocidas Pero van a ser igual de buenas Y van a cumplir La misma función Que va a ser limpiar El piso de la cocina No tienen por qué Siempre estar comprando Los productos más caros Creanme Que los genéricos O los más baratitos Cumplen la misma función Y les van a ayudar También a ahorrar Varios pesitos Siguiente tip Ya me perdí en los números Bueno Este tip va para las personas Que ya tienen un poquito De dinero ahorrado O que lograron ahorrar Durante un año Y no lo gastaron Y van a seguir ahorrando Al año siguiente No sé Y es que No guarden su dinero Que tienen ahorrado Debajo del colchón O en la casa En un chanchito Si es que es una cantidad Un poco significante Porque el dinero Todos los días Se desvalora Si uno lo tiene guardado Debajo del colchón O en efectivo En la casa Entonces Lo que tienen que hacer Es poner su dinero En algo Que les va a generar Intereses todos los meses Y así Además de estar ahorrando Van a estar ganando Un pequeño porcentaje Por tener su dinero ahorrado Lo que yo les recomiendo Y lo que yo hago Cuando logro juntar Un poquito de dinero Es que yo lo pongo En un depósito a plazo O en un fondo mutuo O hay muchas herramientas De inversión Que les pueden ayudar A invertir su dinero Y no tenerlo Ahí abandonado Sin generar nada Uno puede invertir su dinero En lo que uno quiera Pero si en verdad Les da miedo perderlo Y no quieren invertir Lo más, más, más seguro Es que lo pongan En un depósito a plazo Eso lo que va a hacer Es que te va a tener Tu dinero guardadito No te va a permitir Gastártelo En el plazo Que tú elijas Y más encima Te va a estar generando Intereses Todos los meses Aunque sean Muy bajitos Pero algo es algo Es mejor que nada Otro tip Para las fanáticas De las compras Es que compren Su ropa En las liquidaciones Eso es algo Que yo aprendí De mi mamá Porque ella Es la reina En las liquidaciones Siempre cuando empiezan Las liquidaciones Nos dice Ya vamos a comprar Porque empezaron Las liquidaciones Y ella compra Todo anticipado Ropa de verano En invierno Ropa de invierno En verano Y así Entonces una buena opción Es comprar En las liquidaciones Cosas que no van A estar usando ahora Pero las van a guardar Para la próxima temporada Y les va a salir A mitad de precio Mucha gente no compra Liquidaciones Porque dice Que es la de la temporada Pasada O porque ya no la va a poder usar Porque se viene Un cambio de temporada Pero lo que tienen que pensar Y ser inteligentes Es que todos los años Se repiten las temporadas Así que siempre Va a haber un minuto Para poder ocuparla Bueno y esos fueron Mis tips para ahorrar Espero les sirvan Lo que tienen que hacer Es ver el ahorro Como algo bueno Como una inversión A futuro Porque al final Eso es lo que es Si ustedes ahorran Todos los meses Un poquito Van a ver Que se les va a ser Mucho más fácil Comprarse Eso que necesitan tanto Pero que no lo han hecho O viajar Si es que les gusta Viajar también O lo que sea Siempre es bueno Tener un poquito De dinero ahorrado Pero una emergencia También No sé Y el saber ahorrar Y el poder ahorrar Todos los meses Es un hábito Que ustedes tienen Que entrenarlo Todos los meses Tienen que acostumbrarse A hacerlo Porque a mucha gente No le gusta ahorrar Porque le gusta gastarse Todo lo que tiene al tiro Total el próximo mes Me va a llegar nuevamente Mi sueldo Así que me lo gasto No más entero Entonces Créanse el hábito Al principio Cuesta un poco Porque duele Sacar un pedacito Del sueldo Y guardarlo Van a ver Que vale totalmente La pena Y cuando se acabe El año Se van a agradecer Ustedes mismos De haberlo hecho Van a estar felices Con este bono extra Que van a tener Para hacer lo que Ustedes quieran Bueno Espero que le hayan servido Todos mis tips Que les di Si es que tienen más Que se me hayan olvidado Dejen los comentarios Así también van a poder Ayudar a otras personas Y eso Si les gustó el video Denle like Like, like, like Suscríbanse a mi canal Si aún no están suscritos Para formar parte De esta linda familia Déjenme también En los comentarios Qué más les gustaría ver Qué otras ideas de video Quieren que haga Y nos vemos En un próximo video Chao